Hola, mi nombre es Guadalupe y soy alumna del taller de periodismo. Hoy investigaremos sobre la visión de nuestro colegio. Aspiramos a que nuestra institución sea una comunidad educativa inclusiva, que desarrolle las potencialidades de todos sus integrantes, orientada hacia el logro de la excelencia educativa sustentada en el afecto, el respeto, la responsabilidad y el compromiso. Hagamos el paso a los periodistas quienes harán las entrevistas a la comunidad escolar. Hola, mi nombre es Melanie y hoy día vamos a entrevistar al profesor César. ¿Cómo se imagina el colegio en un futuro? Bueno, en un futuro me imagino un colegio integrado, un colegio con responsabilidades, un colegio con inclusión, un colegio con valores, que no está lejos de lo que estamos realizando hoy en día. ¿Y cree que lo vamos a lograr? ¿Por qué? Por supuesto, porque siempre tiene que ver con el interés de cómo yo quiero realizar las cosas. Cuando yo quiero, puedo. Ahora pasemos a la siguiente entrevista. Soy Martina Vergara y ahora les voy a mostrar una entrevista con mi compañero Tomás Sepúlveda. ¿Cómo te gustaría que fuese el colegio en un futuro? Me gustaría que fuese más grande, la estructura mejor y que muchos estudiantes más se unieran a esto porque pudieran tener la oportunidad de estudiar acá porque es un buen colegio y tiene mucha, la educación es muy buena. Y también me gustaría también piscina, cancha y todo eso. Ya, muchas gracias por tu tiempo. Aquí vamos con la siguiente entrevista. Hola, me llamo Fernanda y hoy vamos a entrevistar a la profesora de UTP, Denise Torres. ¿Cómo se imagina el colegio en un futuro? Me imagino un proyecto que hoy están haciendo, pero con mucho éxito, por la calidad de alumnos que nosotros hemos logrado formar a través del tiempo. ¿Cierto? Niños muy comprometidos, muy entusiastas, muy conscientes de cuál es su rol en el futuro y la sociedad. Con unos padres también muy participativos y con un grupo humano de profesor y personal del colegio extraordinariamente valioso. Por lo tanto, todo eso nos debe llevar a que a futuro tengamos un proyecto educativo que pueda durar muchísimos años. Ojalá 100 o 150 años, ¿cierto? Ahora nos despedimos. Muchas gracias por su participación y dormiremos en otra oportunidad. Adiós. 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 Adiós.